Que como me convertí en princesa La historia de mi coronación no es casual Nunca fui parte de la realeza Por eso fundé mi propio reino Soy lo que no soy Soy una ficción infinita Yo misma me puse mi corona Yo misma me senté en mi trono Y yo misma construí mi castillo Este es mi reino Que solo existe en las fronteras de mi delirio En mi cabeza repito fantasías ilimitadas Hasta que se vuelven realidad Pero ¿cuál realidad? Lo único real es que mi imaginación Es un lugar donde cada cosa son infinitas cosas Donde me reflejo en todos los espejos de este planeta Donde las luces me iluminan hasta cegarme La única ley en el arte de reinar Es que inflaciones sean órganas Más información Estadtte z ensemble Los servicios me han establecido, Los servicios me han establecido, Los servicios me han establecido y